365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 11 de Julio. Pídele hoy y cada día a Dios el don del equilibrio. Hace unos años atrás, en un monasterio que visité de las afueras de Roma, un monje encontró entre las cosas viejas del desván una imagen de la Virgen María, quien con sus manos elevadas se mantiene en equilibrio y que por eso recibió el nombre de Nuestra Señora del Equilibrio. Cuando le llevaron esta advocación al entonces Papa Pablo VI, él le dijo, es justo la advocación que necesitamos en la Iglesia para estos tiempos. El Espíritu de Dios es quien, por medio de la oración, va restaurando nuestra personalidad y nos concede en cada momento el justo equilibrio. De aquí la necesidad de ser observadores externos de nosotros mismos, mirándonos con los ojos de Dios, es decir, con objetividad y sin parcialidad, sabiendo que lo que Dios quiera enseñarnos será para la propia sanación, para el bien personal y el de las personas a quienes amamos, acompañamos y servimos. Todos necesitamos pedir este don del equilibrio. Por eso Colosenses 2.5 nos dice, Que el Señor te conceda este don del equilibrio en todas las áreas de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.